La ciudad de las damas. Cristina de Pizán. 62. Cristina toma la palabra y derechura le contesta refutando a quienes pretenden que las mujeres seducen a los hombres con su coquetería. 63. Yo, Cristina, dije entonces. Ciertamente, señora, volviendo a lo que antes contestáis, veo que las mujeres avisadas hacen bien en evitar los engaños de la pasión amorosa que tantos estragos pueden causar en sus vidas. Pero dicen algunos que muchas tienen la culpa porque, engalanándose con ricos atavíos, solo buscan coquetear y seducir a los hombres. 63. Querida Cristina, me contestó, no voy a disculpar el excesivo lujo de las mujeres frívolas que solo se preocupan por su elegancia. 64. Sin embargo, te diré que a las mujeres hermosas que visten elegantemente, no hay que reprochárselo ni pensar que solo lo hacen para coquetear con los hombres porque a todo el mundo, sea hombre o mujer, le puede encantar la belleza, el refinamiento, las prendas vistosas, el ir bien aseado y con dignidad y distinción. 65. Si este deseo es natural, no hay por qué evitarlo, ni va en contra de otras cualidades. 66. Así, el apóstol Bartolomeo, que era un gentil hombre, siempre llevó atuendos de seda bordada ribeteados con piedras preciosas, pese a que predicara Cristo la pobreza, porque vestir lujosamente, con ostentación diríamos de otro, para él era lo normal. 67. Sin embargo, dicen algunos que por ello murió martirizado y desollado. 67. Pero yo creo que nadie debe juzgar las intenciones según el hábito o la forma de vestir, porque solo Dios puede juzgar a sus criaturas. 68. Ahora te daré algunos ejemplos al respecto.